Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y os voy a enseñar a instalar una impresora en Ubuntu Para ello voy a usar Ubuntu 13.04 pero es exactamente igual para cualquier versión de Ubuntu Antes de nada voy a explicar un poquito que tenemos que tener hecho para hacer esto Lo más básico, conectar la impresora al ordenador o si es por wifi, por lo menos enchufar a la red y encenderla Una vez que tengamos encendida la impresora, tenemos que ir al DAC de Ubuntu, poner impresoras, abrir Y nos saldrá un panel en el que ponemos a añadir nuevas impresoras Damos a añadir, yo esto ya lo he hecho porque a mi me tarda un poquito en buscar la impresora Así que bueno, os saldrá esto, dais a buscar la impresora y ponéis la IP de la impresora En mi caso es 192.168.1.130, id a buscar Como a mi ya me la he detectado antes, es esta Os explico un poquito, como es la IP de la impresora Primero tenemos que configurar la impresora por wifi porque si no no se va a conectar Y lo más básico, que el ordenador y la impresora estén conectados a la misma red wifi, si no no se ven Como que la impresora es diferente, no os puedo explicar como conectar la impresora a vuestra wifi de casa Pero normalmente es entrar en el menú, ir a ajustes de red, wifi, poner la clave de vuestro wifi y ya os saldrá el IP que siempre se conectará por esa En mi caso es la que he puesto hace un momento Y nada, os saldrá aquí el nombre de impresora Y como podéis ver, pues mi impresora imprime imágenes, es un fax, hace unas cuantas cosas Yo como en la empresa solo para imprimir imágenes, le doy aquí Y ahora se pone Ubuntu a buscar el controlador de la impresora Como podéis ver, me está diciendo que la impresora puede imprimir a doble capa Voy a decir que sí, que instale el controlador para que yo desde Ubuntu pueda imprimir a doble capa Lo doy adelante Y ahora me sale el nombre de la impresora Pues si queréis poner aquí el nombre, por ejemplo, impresora wifi o impresora red local Lo que queráis, yo voy a dejarlo así Y aplicar Puede imprimir la página de prueba o cancelar Como yo sé que funciona, voy a cancelar Pero si queréis probar que funciona realmente, dais a imprimir página de prueba Pero ya os digo, que si sale aquí, es que funciona Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para una impresora que esté conectada al ordenador Damos a añadir Y como podéis ver, ya me ha detectado que hay una impresora mediante USB que está conectada a mi ordenador Que es esta, la 7700 Le digo que se imprime por USB Lo estoy viendo aquí Y busco un controlador Como podéis ver, esta impresora también imprime a doble capa Pero en este caso, mi impresora necesita, digamos, como un complemento Para que pueda imprimir a doble capa Que yo no lo tengo comprado Así que no voy a instalar el controlador adicional Porque no lo he usado Adelante Y bueno, aquí te sale la ubicación Ya está Aplicar Y aquí tenemos las dos impresoras Como podéis ver, es muy muy fácil instalar una impresora en Ubuntu Y no necesitamos ningún CD de instalación ni nada Ahora, la que sale TIC Es la impresora que es predeterminada Digamos que cuando abrimos, pues, LibreOffice en este caso Y queremos imprimir, directamente nos imprime desde esta Pero si queremos que la predeterminada sea esta, por ejemplo Tenemos que dar aquí Y dar aquí Y ya está, se cambia del TIC Y ya está Yo voy a poner esta, porque es la que está conectada por USB Y siempre que necesito ordenador y tengo que imprimir Pues imprimo por esta, porque me pillan más cerca, más que nada Pero siempre Si por ejemplo, abrimos el Writer Vamos a esperar que abra Y queremos imprimir A ver Aquí imprimir Como podéis ver, aparece la dos impresoras Pero predeterminada sale la 7700 Que es la que sale predeterminada aquí Si no, damos aquí a la otra Y esta no tiene más Así que bueno, lo de predeterminada Para que imprima directamente de esta Sin configurarlo Pero al fin y al cabo Podemos elegir cualquiera de las dos impresoras Y ya está Esto es todo Espero que os haya ayudado Funciona tanto para Ubuntu 13.04 Como para versiones anteriores Y es muy fácil de instalar Siempre puede haber algún problema Con alguna impresora que no esté Digamos En los controladores dentro del kernel de Linux Pero ya la gran mayoría de impresoras así Modernas y normales Funcionan perfectamente Sin necesidad de hacer nada extraño Como podéis ver He configurado dos impresoras Una por wifi Y otra por USB Y ha sido exactamente igual Y muy fácil Así que nada Esto es todo Un saludo de Pascasio Y nos vemos en